Mientras estemos de viaje, se van a quedar en la finca de su abuelo Juan. ¡Ay, no! La van a pasar bien. Aquí hay que hacer lo que yo mande. Todo lo que yo no mande está prohibido. Sí, abuelo. Y no salgan de mis tierras. La salida del río Chichibirí está prohibida. ¿Por qué? Es un misterio. Mira, hay una casa y parece que no hay nadie. Dale, abre la puerta. Estoy tan enamorada de la negra Tomasa. La casa de Tomasa. Buenas noches, Tomasa. Buenas noches, Laura. Jorge. ¡Alto! Que se pueden lastimar. Entren por la orillita. ¿Qué pasó? Un bucarito de cristal. Fui a ponerle unas flores y se me fue. Hoy tengo las manos de merengue. ¿Y ese vestido? ¡Ay, es que me encanta el azul! Hoy amanecí muy contenta y preparé tres dulces. Una ensalada fría y una fuente de chicharrones. ¡Qué rico! Se me hace la boca agua. ¡Ay, qué raro que los chichiricositos no están aquí! Tin y Dun, ¿por qué no saben todo lo que cociné? Pero ya deben estar al llegar. ¡Vamos a tu mozo! Niño, les presento a unos amigos chivos. Los encontramos en camino. Uno es muy raro. Dos amigos chivos. ¿Qué? ¿Entonces yo veo mal? ¿Son tres? Dos, señora. Oiga. Yo soy Pedro. Yo soy Jacinto. Sí, es evidente que usted es José, ¿no? Pues mire que no, bonita muchacha. ¡Oh, me dijo muchacha! ¡Qué gracioso! No le veo el chiste, porque yo todavía soy muy joven. Sí, sí, sí. Mi nombre es Perico Sánchez Ramírez. Algunos me llaman cariñosamente Perico. ¿Y se puede saber qué han venido a hacer por estos parajes? Estos dos chivos me han convencido a venir a conocerla. Pero estamos muy fatigados. Es mejor que Perico vaya por un poco de hierba para aliviarnos. Sí, 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 por favor. ¡Qué debiluchos me han salido! Enseguida estoy de vuelta. Bella doncella, que alumbras como una estrella al centro de mi corazón. Es que él se cree que es humano. Tiene un trastorno llamado chivo humanoide. ¿Sí qué? Yo jamás en mi vida he escuchado semejante trastorno. Lo que sucede es que él nació en la finca de Valentín Sánchez Ramírez en Santa Cruz. Es muy famoso. ¿Y? Sus primeros síntomas de descontrol en su chivo personalidad empezaron cuando comenzó a recibir a su dueño todos los días en la entrada del Central Jersey. Después Perico almorzaba y comía con Valentín y con el resto de la familia. Nunca más se ha comido hierba. Salía al puerto y visitaba a los vecinos que le daban pan, galletas, dulce de chocolate, de todo. Ese es lo que se hace el loco. Hasta yo lo haría para comerme todo eso. Deja hablar, don. No, él no piensa que es un chivo. Oiga, yo creo que en verdad ese chivo loco lo que necesita es un psicólogo. Ay, mamá. A Perico hasta le han reservado mesas, junto a los humanos, en restaurantes y ha paseado en autos. Ese chivo es la candela. Pero ese chivo, tan corrompido, yo lo va a limpiar. Por ahí viene. Ay, qué pronto regresó, Perico. Ponga a la hierba ahí mismo. Eh, ¿y por qué? ¿Tienen esas caras tan extrañas? Por nada. Venga, aparece aquí. Mírese al espejo. ¿Qué es lo que aprecia? Veo un hombre muy apuesto, con un pantalón blanco, zapatos de dos tonos y una camisa gris plateada. Ah, ¿soy yo? Usted se ve así. Y a mi lado veo a una linda muchacha, vestida de azul turquesa. Mire, deje de adularme, que yo soy una señora de mi casa. Vuelo a chicharrones, natilla. Dulce frutabomba. Ay, ay, me enterré un vidrio en la patica. ¿Dónde? Ay, pobrecito. No quiero ver. Es aquí, aquí. No puedo quitarmelo. Resiste, Perico, resiste. Tienes que ser fuerte, mi hermano. Me voy a morir. Aguánteme, que me desmayo. ¿Está bueno ya? Ni siquiera se lo llegó a encajar. Solo fue un pinchacito de nada. Si me muero, le dejo todo a mis amigos, Pedro y Jacinto. Mire, José, digo, Perico, no sea tan exagerado, que de ahí no ha salido ni una gota de sangre. Un momento. Aquí en el tarrito no le ha sucedido nada. No, no, mi tarrito está bien. Usted no vio que el cristal estaba en el suelo. ¿Verdad? ¿Qué cabeza la mía? ¿Y sus otras paticas? Mamá Tomás, ya fue. Déjalo hablar a él. Señora, mi cole está bien. Mis otras paticas también. Me duele esta patica. ¿Lo ves? Esta. Ahí es a donde quería llegar. Usted sí sabe que es un chivo. Descarado. Me dan deseos de... Fukiti, fuak, 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 fuak. Toma, chivo, patico. Sinvergüenza, pero se me renquí. Pero lo voy a perdonar. Si me dice la verdad. Nos engañaste. ¿Por qué? Yo tenía que haber nacido humano. De los chivos soy más corriente. Pero los humanos me miman. Me dan dulces sabrosos. La herba es amarga. Ahora no podré comer más chicharrones. Chicharrones. Yo estoy aquí. ¿Me llamaron? Chica, ¿tú te llamas chicharrones? Ay, Mariru, ya soba mucho para comer. A tú, chico disfrazado. Y eso que tú dices que no oyes bien. Eres la tatagua más sartona que he visto. Y aquí tenemos otro que bien baila. No, no, si yo no bailo, yo como. Mire, Perico. Usted debe ser feliz siendo lo que es. Debe encontrar su propia belleza. Usted puede comer lo que le dan. Pero a lo mejor le hace daño a su estómago de chivo. Mire a esta mariposa. Ella come de todo. Y después se le pone la barriga. Del tamaño de una calabaza. Y se siente mal. Pero lo más importante. Es que trate a sus amigos como iguales. No se dé aires de superioridad. Eso es verdad. ¿Ya podemos comer? Sí. Yo no quiero, gracias. Nosotros nos comeremos la hierba. A mí me sirven los de ellos, por favor. ¿Qué? ¿Puedes creer que no? ¿Qué cara me ha salido la psicología con este chivo? Chivo humanoide, no. Descarachivo, sí. Ahora a comer, que después les voy a soplar airecito en la nariz para que se duerman. Yo hablo, coño, Francisco. A ver qué rayo pasó. Que están todos los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor. Ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Guarberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto. Y le va a demostrar que si cuero está rompido, no se puede temblar. Ese chivo, corrompido, está agachado en el mismo caserío. Y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saco de donde está escondido. Y yo lo saco de donde está escondido. Y yo lo saco de donde está escondido. Pero ese chivo, tan corrompido, yo lo voy a limpiar. Si lo veo, yo lo cojo y lo marro. Y le rompo todo y tico lo tarro, para que prenda otra vez. Que tan boque negro toca, no se puede romper. Ese chivo va a su campo. Se ha creído que yo vengo de Ampanga. Y yo lo he visto bien. Yo conozco de ese chivo. Ese chivo es la Miranda. Y yo lo cojo. Fuquiti, fuá, fuquiti, fuá, fuquiti, fuá, fuquiti. Toma, chivo, patito. Sinvergüenza, petoso, merrenquín. Ay, chanco. Que este negro ya no puede vivir. Sin su tambo. Chivo que rompe tambo, con su pellejo paga. Chivo que rompe tambo, con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor, que el chilindrón acaba. Y lo que es mucho peor, que el chilindrón acaba. Despiértense, niño. Ay, abuelo, déjame asomirlo un poquito más. Sí, por favor, abuelo. Despiértense. Abuelo, pero tienes una torrecita de más pacífico pegada en la nariz. Esa fue Tomasa. La Casa de Tomasa es una idea original, guión y dirección de Ariadner Gudín. En la grabación, edición y musicalización, Daniel Jorge Castillo. Actuamos. Saber Suárez. Patricia Castillo. Edel Bárbaro. Sofía Domínguez. Aleana de la Caridad. Diago Pérez. Diego Calliz. Ariadner Gudín. Otto Braña. Y yo, Amando Oliver. Todos integrantes del taller de creación infantil de Radio Taíno. Ay, 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 ay.